Un tipo de efecto que podemos utilizar para realizar una transición entre dos clics de vídeo es el llamado efecto slice. Este consiste en hacer aparecer un vídeo de forma troceada juntándose las partes que lo forman al final del efecto. Existen muchas variantes de este efecto pero en realidad siempre se crea de la misma forma lo único que cambia son el número de cortes que le realicemos al vídeo y los diferentes movimientos que le vayamos aplicando a cada corte que hayamos creado. Para realizar este tutorial estoy utilizando material de la página storyblocks muchos me preguntáis dónde encuentro la música y los vídeos de ejemplos que uso en los vídeos la mayoría de ellos son grabados por mí pero la música imágenes y efectos de audio necesito que no tengan copyright por lo que estar suscrito a una página como esta es para mí necesario ya que una vez bajado el material de la página puedo usarlo sin problemas aunque en un futuro ya no esté suscrito a esta página me he puesto en contacto con storyblocks comentándoles que voy a hablar de la página y me han ofrecido una prueba completamente gratuita para mis suscriptores de 7 días sin ningún tipo de compromiso para que veáis la página e incluso en esos días podáis descargar su material voy a buscar tres vídeos para realizar este tutorial y para ello voy a la pestaña vídeo de entre todos por ejemplo le voy a decir que me muestre los que tengan una temática de naturaleza eso sí importante si vamos a hacer una búsqueda realizarla siempre en inglés si dejamos el ratón encima de cualquier vídeo veremos una previsualización voy a bajarme por ejemplo esta de las hojas cayendo la seleccionó elijo el formato y pulsamos en download voy a bajar este otro vídeo de esta chica corriendo a cámara lenta y este plano del árbol moviéndose con el viento en este vídeo veremos cómo crear una transición slide horizontal utilizando el programa adobe premiere estás preparado vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es importar el material que hemos descargado de la página storyblocks para ello una de las formas sería ir al panel proyecto y hacer clic con el botón derecho en una zona vacía del panel y elegir importar buscamos la carpeta donde hemos guardado el material descargado la seleccionamos y pulsamos importar lo siguiente sería crear una secuencia con los ajustes que cada uno quiera para su vídeo en el caso de este ejemplo crearemos una secuencia 1080p a 25 frames por segundo vamos a llevarnos el primer clic a la línea de tiempo puede que nos pregunte si queremos cambiar la secuencia para que coincida con los ajustes del clic en cuyo caso le diremos al programa que mantenga los ajustes existentes nos llevamos el cabezal de reproducción al final del primer vídeo movemos el cabezal de reproducción 25 fotogramas hacia la izquierda usando o bien el teclado o el botón de retroceder un fotograma movemos 25 fotogramas que nuestro proyecto corresponden a un segundo en el tiempo voy a hacer a continuación un poco de zoom en la línea de tiempo para trabajar un poquito mejor a continuación nos llevamos el siguiente vídeo la línea de tiempo y lo colocamos en una pista superior comenzando en el lugar en el tiempo que marca nuestro cabezal de reproducción justo aquí y cortamos con la herramienta cuchilla la parte del vídeo que coincide con el primer clic de vídeo como podéis ver tenemos dos vídeos que coinciden 25 fotogramas en el tiempo en nuestro monitor del panel programa sólo veremos el que se encuentra en la pista superior porque ocupa toda la pantalla y es totalmente opaco para hacer esta transición necesitamos cortar el segundo clic en tres partes y que cada una se mueva apareciendo en la pantalla dejando oculto el primer vídeo y de esta forma realizar la transición como necesitamos tres partes vamos a copiar el corte que hemos realizado al segundo clic y pegarlo dos veces más en la línea de tiempo colocándolo en diferentes pistas pero coincidiendo siempre en el mismo tiempo hay un truco muy bueno para esto y es el siguiente hacemos clic en el vídeo que queremos duplicar pulsamos a la misma vez la tecla alt y nos lo llevamos al lugar de la línea de tiempo donde queremos que se copie fácil no vamos a realizarlo otra vez y tendremos ya los tres vídeos preparados vamos a continuación a cortar cada vídeo para que el primero sea la parte de arriba el segundo el central y el tercero sea la parte de abajo como vamos a dividirlo en tres partes cada parte tendrá una altura del 33 por ciento del total si quisiéramos dividirlo en cuatro partes sería el 25 por ciento del total si lo dividimos en dos el 50 por ciento y así sucesivamente como lo dividiremos en tres nuestro valor de altura será el 33 por ciento al primero le realizaremos un recorte de cero por arriba y 66 por ciento por abajo al segundo un recorte de 33 por ciento por arriba y 33 por ciento por abajo y al tercero un 66 por ciento por arriba y 0% por abajo para realizar a cada parte su recorte vamos a usar la herramienta recortar que se encuentra en el panel efectos efectos de vídeo dentro de la carpeta transformar lo seleccionamos y lo aplicamos a cada clic de vídeo que vamos a cortar si seleccionamos el primer clic vemos que en el panel controles de efectos tenemos ya el efecto recortar vamos a modificar sus ajustes de arriba y abajo para ir viendo bien los recortes que vamos a ir realizando voy a desactivar la vista de los otros dos vídeos este primer corte será el superior por lo que el ajuste de arriba del recorte lo dejaré en cero por ciento y por abajo lo recortaré un 66 por ciento quedando ya nuestro primer corte terminado vamos a realizar a continuación el segundo desactivamos la vista de la pista de vídeo que contiene el vídeo que hayamos recortado y activamos la visualización de la segunda pista de vídeo seleccionamos el segundo vídeo y vamos al panel controles de efectos para usar la herramienta recortar a este segundo corte que coincide con el central en el ajuste de arriba vamos a darle el valor del 33% y al de abajo 33% ya tenemos el segundo corte realizados desactivamos la vista de esta pista de vídeo y activamos la del último recorte que vamos a realizar seleccionamos el clic de vídeo y en este caso en el ajuste de arriba le damos el valor de 66 por ciento y al de abajo cero por ciento si activamos la vista de todas las pistas veremos el clic completo pero en realidad está formado por tres partes que a continuación animaremos dándole movimiento a cada una de ellas para empezar voy a usar un efecto que se llama transformar que se encuentra en el panel efecto en la carpeta distorsionar lo seleccionamos y se lo aplicamos al primer clic con el primer clic seleccionado vamos al panel controles de efectos donde encontraremos el efecto transformar voy a agrandar un poco esta parte del panel para trabajar mejor en la animación de entre todas las opciones del efecto vamos a modificar las de posición concretamente las del eje x porque vamos a realizarle un movimiento horizontal esta primera parte vamos a hacer que aparezca desde el lado izquierdo por lo que modificaremos el valor del eje x hasta que se esconda completamente en el lado izquierdo una vez colocado en su posición inicial comprobamos que el cabezal de reproducción está al principio del clic y activamos el cronómetro de animación de la propiedad posición creándose el primer keyframe en este momento de la edición a continuación dependiendo de los rápidos o lentos que queramos el movimiento ajustaremos la cantidad de fotogramas que queremos que dure el movimiento para este ejemplo voy a usar 10 fotogramas así que movemos el cabezal de reproducción 10 fotogramas hacia la derecha usando el botón de avanzar un fotograma en este punto final del movimiento quiero que el clic de vídeo se vuelva a colocar en su posición inicial esto lo podemos conseguir bien modificando a mano el valor del eje x o de una manera más fácil usando el botón de restablecer parámetros se nos crea el segundo keyframe indicando la premiere que pasados 10 fotogramas el clic de vídeo debe estar en esta posición si reproducimos el vídeo moviendo el cabezal de reproducción vemos el movimiento que ya hemos creado vamos a continuar seleccionando el segundo clic le aplicamos el efecto transformar y en el panel controles de efecto ajustamos la propiedad posición en este caso el clic aparecerá desde la derecha por lo que modificaremos el valor del eje x hasta que desaparezca por completo por el lado derecho una vez colocado en su posición inicial nos aseguramos que el cabezal de reproducción esté al principio del clic y activamos el cronómetro de animación para que se cree el primer keyframe en este momento avanzamos 10 fotogramas al igual que el corte anterior y en ese punto volvemos a restablecer la posición creándose el segundo keyframe en ese momento si reproducimos el vídeo moviendo el cabezal de reproducción veremos el movimiento que vamos creando nos queda ya por último animar la tercera parte que va a realizar el mismo movimiento que la primera parte por lo que es tan fácil como seleccionar el primer clic ir a controles de efecto seleccionar la propiedad transformar pulsar con el botón secundario del ratón y elegir copiar seleccionamos en la línea de tiempo el tercer clic y en controles de efecto pegamos el efecto transformar que copiamos anteriormente como podéis ver ya tiene sus keyframes creado y se comportará igual que el primero para comprobarlo movemos el cabezal de reproducción para ver el movimiento de las tres partes del vídeo ya tenemos la transición casi terminada lo siguiente es darle un efecto de desenfoque de movimiento para que sea más real la sensación de movimiento para ello en el efecto transformar de cada parte vamos a desactivar la opción usar el ángulo de obturación y en el ajuste ángulo de obturación le vamos a dar el máximo 360 grados fijaros cómo ha variado la tercera parte del vídeo una vez aplicado a continuación se lo aplicaré a las otras dos partes si lo reproducimos podremos ver nuestra transición completamente terminada para volver a repetir esta transición en este proyecto o en futuros proyectos vamos a crear un preset tal y como vimos en el vídeo cómo crear y usar presets seleccionamos la primera parte vamos al panel controles de efecto y elegimos los efectos que queremos incluir en el preset en este ejemplo sería recortar y transformar pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos guardar ajuste preestablecido en nombre le pondré transición slice entre paréntesis 25 fotogramas solapados para que al leerlo sepa que los clips que van a formar parte de esta transición debe coincidir 25 fotogramas en el tiempo y para diferenciarlo de las otras dos partes lo nombraré como parte 1 una vez terminado pulsamos aceptar si vamos al panel efecto en la carpeta preset tendremos el ajuste creado voy a realizar el ajuste del segundo corte lo seleccionamos en la línea de tiempo y en el panel controles de efecto elegimos recortar y transformar y creamos el ajuste preestablecido en este caso lo llamaré transición slice 25 fotogramas solapado parte 2 y pulsaremos aceptar creándose en la carpeta preset por último crear el tercero llamándolo transición slice 25 fotogramas solapado parte 3 y pulsaremos aceptar para guardarlo en una misma bandeja pulsamos en preset y con el botón derecho del ratón seleccionamos nueva bandeja de ajustes preestablecido la llamamos transición slice e introducimos los tres ajustes que hemos creado dentro de esta forma ya tenemos terminado el ajuste y además bien archivado vamos a continuación aplicárselo a un tercer clip de vídeo nos llevamos el cabezal de reproducción al final retrocedemos 25 fotogramas nos llevamos a la línea de tiempo el nuevo clip de vídeo y lo colocamos en el lugar donde tenemos el cabezal de reproducción cortamos con la herramienta cuchilla para que coincida el corte con los 25 fotogramas y lo copiamos dos veces más dejándolo en la misma posición pero en pistas diferentes ya tendríamos todo listo para aplicarle los ajustes preestablecidos vamos al panel de efectos seleccionamos la bandeja de la transición slice y le vamos aplicando a cada corte su ajuste correspondiente si lo reproducimos moviendo el cabezal de reproducción veremos que se nos ha creado correctamente si ahora le añadimos una banda sonora y efectos de sonido obtendremos el siguiente resultado bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear una transición slice te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y suscribirte si quieres formar parte de esta comunidad de amigos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo